Ayer no más, llego a mi vida, con el alma, herida, cansada, vencida, Llevaba días sin dormir, y un odio sordo en su ser, yo cuidé sus heridas, Y se quedó en mi vida, curando sus heridas, se fue el temor de fracasar, Volvió a la vida a sonreír, yo la amé, la amé, me enamoré perdidamente, Amé su cuerpo de mujer, mis besos tibios en su desnudé, Y se marchó de mi vida, y me dejó sus heridas, yo sé que un día de volver, Y si me recuerda a mi amor, tan solo tengo que esperar, Así es la vida, yo la amé, la amé, me enamoré perdidamente, Amé su cuerpo de mujer, mis besos tibios en su desnudé, Y se marchó de mi vida, y me dejó sus heridas, yo sé que un día de volver, Si me recuerda a mi amor, tan solo tengo que esperar, así es la vida, Amé.